Así es, Dalinda, a sus 62 años, el señor Flores lleva tres años luchando contra diabetes, enfermedad que ahora le ha causado varios problemas de salud. Por eso, mirando a nuestro papá ahí fuerte con nosotros y que ha caído de un día a otro en el hospital tan grave, fue algo que nos tomó de sorpresa. El señor Tereso Flores, residente paseño, ha vivido con diabetes por aproximadamente 20 años y aunque siempre ha cuidado de su salud, este pasado marzo, él y su familia recibieron una inesperada noticia. Al llevarlo para destaparle una de las arterias, esa misma noche en el hospital estuvo en observación para ya continuar con la siguiente arteria y tuvo distrés, estuvo distrés porque empezó a tener dolor de pecho de nuevo y los doctores empezaron a confundir porque ya después de ese procedimiento de destaparle su arteria no debería haber tenido ningún dolor. Poco después encontraron que tenía líquido en los pulmones y terminó siendo parte del fallamiento de los riñones. Y como si fuera poco, también ha tenido que ser sometido a varias cirugías, la más reciente hace apenas unos días. Le tuvieron que amputar uno de sus dedos y se ha sido difícil para él tratar de seguir recuperándose. Médicos les han recomendado un trasplante de riñón para mejorar su calidad de vida y poder continuar disfrutando de su esposa, tres hijos y cinco nietos. El día les va a hacer ayuda, pero no es lo mismo. Creemos que un trasplante le ayudaría a seguir sus funciones normales. Y aunque el señor Flores ya se encuentra en lista de espera, es un proceso que podría tomar años, por lo que hoy piden el apoyo de la comunidad. Si saben de algún programa donde podamos acelerar su proceso de trasplante, o alguien que tenga o sepa de un donador que sea de sangre o positiva, se lo agradecemos de todo corazón. Si usted desea apoyar de alguna forma a la familia Flores, puede comunicarse con sus hijas a los números 915-231-0518 o 915-224-8508. Reportando para Noticias Univision, Adilene Archuleta, más tiempo contigo. Gracias.